Hey, esta canción es dedicada para la dueña de mis pensamientos y de mis sueños Que donde quiera que esté, espero que el Señor la cuide y la proteja Me dejaste por un tipo que no te ama, que no te trata como yo en la cama Él solamente a ti te está usando, mientras que yo aquí por ti estoy llorando Quiero decirte que todavía porque yo estoy vivo, que tú eres la razón por la cual yo no he morido Me aconsejaron de que vaya a ver un doctor, pero es que nadie me va a quitar este dolor que yo tengo Destrozándome aquí adentro, como me siento porque estoy en sufrimiento deprimido En el barrio me relajan todos los panas, porque yo paro aparte pensando en ti mi dama Diaje y resto, para mí no eres una ficha, eres más que eso porque tú eres mi chica Sabes que todavía estoy loco por ti, porque sin ti soy como un árbol sin raíz Y sin agua, que se seca cada día, diga por usted que cosas yo no daría Me enamoraste sin malla, sin brujería, sin hechicería y por eso eres mía A primera vista esto no pasó, y el tiempo se detuvo entre los dos Una píjiga que tengo pa' que no te asombre, para dibujarte así con mi nombre En lo alto de la faz de esta tierra, ya como tú, no existe en seria La mayoría son interesadas, y mi dinero para ellas es carnada Tú sabes que yo te sigo queriendo, y de cualquier problema yo te defiendo Puedes llamarme para lo que sea, que yo te caigo allá como la DEA Mi corazón es feliz cuando te ve, salta y brinca como que eres un bebé Es que este amor es tan poderoso, y cuando estoy a tu lado siempre estoy nervioso Cuando estoy a tu lado, estoy nervioso El movimiento puro, de corazón Raelis Produce Y el Yamakito Produce Mami y G Yeah, yeah